Yo soy un milagro, los labios, toda la cara, no tenía ni pestañas, ni cejas y toda la cara la tenía quemada, las orejas, el cuello, todo esto, era impactante verme la cara. El día 15 de marzo del 2019, prendiendo una chimenea, una chimenea de etanol, le puse el alcohol y pues en cuestión de segundos hizo como llama, la chimenea estaba a partir de aquí del pecho y me prendí de la cintura hacia arriba, hacia la cara, hacia la cabeza, el cabello, todo. Estaba con un amigo que afortunadamente reaccionó, yo lo que hice fue botarme al piso, pero pues mi amigo lo que hizo fue coger los cojines de la sala y apagarme, eso fue cuestión de segundos, pero pues segundos eternos, porque pues el sentir que uno se está quemando vivo es sentir que uno se está muriendo. Terminé afortunadamente en la clínica Santa Fe, creo que fue lo mejor que me pudo pasar. En la clínica que ingresé inicialmente, no le daban a mi esposo altas probabilidades de vida por mis quemadoras internas. Al ingresar a la clínica Santa Fe, pues fue como ingresarme a salvarme la vida. Tuve el acompañamiento psicológico de la clínica, tuve el acompañamiento de la clínica del dolor, porque nunca me dejaron sentir dolor, yo nunca sentí el dolor de la quemadura y el dolor cuando me dieron de alta de que llegué a la casa. Tocaba ver el momento, el presente, no el por qué había pasado eso, sino el para qué, siempre me lo recalcaban mucho y pues yo sentía, no sabía cómo iba a quedar. La cara fue un tratamiento demasiado cuidadoso el que me hizo la doctora. Para muchas personas fue sorpresa que la clínica o la Fundación Santa Fe tuviera la especialidad de quemados, porque pues nadie lo conocía y nadie sabía, porque pues habían otros hospitales en Bogotá especializados en ese tema. Para mí, personalmente, lo mejor que me pudo haber pasado fue haber llegado allá y si en algún momento a alguna persona se les llega a presentar un accidente o una situación que tenga que ver con quemaduras, creo que no existe mejor sitio para que llegue no solo por la recuperación de su piel o por la atención médica, sino porque te tratan como un ser humano, ¿sí? Todos son amorosos, todos te cuidan, todos te paladean, me llevaban terapia de música, tenía unas clases, nunca me dejaron hundir. Todo el tiempo tuve los médicos encima, el acompañamiento, los terapeutas, la terapia física, la terapia psicológica, o sea, te motivan muchísimo a seguir luchando por tu vida, no solo por la parte médica, sino también por la parte emocional. La atención es la mejor, porque pues me la salvaron literalmente, o sea, donde hubiese llegado a otro lugar, no sé qué hubiese pasado conmigo.